Oriflame reafirma su compromiso con la naturaleza y presenta EcoBeauty, la línea de productos hechos con ingredientes naturales de origen controlado y renovable. Cada producto contiene ingredientes orgánicos que han sido seleccionados por ser ricos en nutrientes, vitaminas, antioxidantes y benéficos para la piel. La responsabilidad social se decía que era una tendencia, ya dejo de ser una tendencia, ya es una realidad. Hoy por hoy los consumidores están dispuestos a comprar productos y soluciones que no solo satisfagan sus necesidades, sino que también muy importante tengan un impacto positivo con el medio ambiente y por eso hoy por hoy estamos haciendo este gran lanzamiento donde estamos invitándolos a que consuman productos de Oriflame, soluciones de belleza que no solo van a satisfacer tus necesidades, pero también van a poder a impactar positivamente en el medio ambiente, en la sociedad. En ese sentido, la empresa realiza acciones a favor del medio ambiente estableciendo políticas de sustentabilidad, como el uso de aceite de palma sustentable, materias primas y plantas sustentables certificadas, productos con ingredientes 95% naturales y envases biodegradables. Dentro de nuestros procesos productivos estamos comprometidos para que estos de alguna manera sean buenos con el medio ambiente, estamos reduciendo las emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera, estamos utilizando el 98% de nuestro papel utilizado en nuestros procesos, viene reciclable, viene de fuentes renovables, entonces claro que sí, estamos encaminados en trabajar en estos tres frentes, que es Producto, Planeta y Personas. Este lanzamiento es un paso trascendental en el compromiso de Oriflame con la sostenibilidad, respetando el medio ambiente y contribuyendo con la sociedad.